¡Hola, Benjamín! ¡Hola, Benjamín! ¿Y usted viene del colegio o va? Ni vengo ni huércita. Ah, ¿y almazó? No, porque en mi casa está la embarrada desde que mi papá echó a la Felicia. ¡Ay, pobrecito! Me eche y ponga otro puesto. Ya, señor. Anoche lo escuché hablándole de amor a mi mamá. ¿De amor? Oye, pero ese tipo es un fresco. Me imagino que tú no vas a aguantar eso. Bueno, ese es el problema. No sé si tengo derecho a meterme o no en la vida de mi mamá. Pero claro que tenés derecho si se trata de la felicidad de tu mamá. Oye, ¿qué sabemos nosotros de ese Peter O'Kelly? Lo que tienes que hacer tú es inmediatamente ir a hablar con ese tipo, antes que eje la embarrada en tu casa. Te lo digo porque a veces no pareces actuar de buena fe. ¿Como cuándo, por ejemplo? Bueno, tú te has estado burlando del señor Salvatierra. Veo que ese antipático lo estuvo contando todo. ¿Es verdad que lo llamaste a la radio haciéndote pasar por otra mujer? Sí, por Paula. Fue una broma. Pero esas cosas no se hacen. ¿Qué cosas no se hacen? ¿Llamar un hombre a la radio? Mentir. Engañar. No se preocupe, hermana. Su Jaime Salvatierra me desilusionó completamente. ¿Gaby? Aníbal me propuso matrimonio. Ay, no te puedo creer, pero todos los hombres quieren casarse contigo. Ay, qué exagerada. Pero sí es cierto, a mí nadie me propone matrimonio. ¿Y si Jaime te pidiera? Jaime no quiere casarse. Ay, pero supongamos que quisiera casarse y te pide matrimonio. ¿Tú qué le dirías? No, en esta etapa de mi vida jamás. Qué difícil, ¿ah? ¿Cómo saber si uno está realmente enamorada como para casarse? Bueno, yo creo que eso uno no más lo sabe. Yo tengo terror a equivocarme, Gaby, pero terror. Ay, lamentablemente tú no eres el único que está enamorado de mí, no sé. Está Aníbal Donoso, incluso está Ricardo Campino. Pero eso no importa, Isabel Margarita. ¿Ah, no? Porque ni Aníbal Donoso ni Ricardo Campino piensan tanto en ti como yo. Porque ninguno de esos tipos se desvela en las noches pensando en ti. Porque nadie sabe Margarita. Nadie, nunca, te va a querer tanto como te quiero yo. ¡Bien! ¡Bien! Oye, ¿qué te pasa? ¿Te sacaste la lotería? Mejor que eso, me llegó una respuesta del banco, mire. A ver, a ver, a ver. Oye, no me digas que aprobaste todos los exámenes. No, mejor que eso, aprobé todos los exámenes que he aceptado para trabajar cuando yo quiera, ¿se da cuenta? Esto es maravilloso, te felicito. Gracias, abuelo, ¿se da cuenta que tiene un nieto inteligente? ¿Y qué me hace la presidenta? La Luzalegui, supongo. ¿La Luzalegui? Yo, naturalmente. ¿Tú? ¿Y el alcalde estuvo de acuerdo? Pero totalmente. Oye, dime una cosa. ¿Que tú ves que hay algún motivo para que yo no pueda ser la presidenta del Comité de la Moral y la fuera acostumbrada? No, 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 no. Por supuesto, no me invento. Voy a hablar seriamente con la madre undurrada. Ay, no, papito, por favor, no lo haga. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿qué Jaime Salvatierra no te echó de la radio? Sí, lo que pasa es que... Me estás mintiendo. Ay, no, papá, por supuesto que no. Bueno, entonces, las monjas tampoco deberían aceptar que una de sus alumnas le den ese trato, ¿no? ¿Que acaso usted no se da cuenta de que las monjas a mí no me quieren? ¿De que las monjas no van a creer ni media palabra en lo que yo diga, papá? Ay, pero Dios mío, que ni siquiera las monjas te tengan confianza, Isabel Margarito. Virginia, ¿qué tal la película? Un poquito triste. Me lo imagino, pues. Las mujeres que tratan de quitarle los maridos a otras mujeres siempre terminan muy mal. La Susan Hayworth es la heroína de la película, Luz. Ay, que le tengo que estar hablando cosas a usted. Así es que tu marido no te había abandonado, ¿ah? ¿Pero qué le pasa a usted? Eso me dijiste tú la otra vez, cuando tú diste la tupe de echarme de tu casa. No, yo me separé de mi marido. No, tu marido te dejó a ti, que no es lo mismo. ¿Pero por qué me odia tanto, señora Dublín? Tú no la entiendes. El descaro, el descaro de tratarme de frustrada el otro día. ¿O no te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Y de chismosa y enredosa también. Ah, ¿quién es la que odia a quién, entonces? Pero yo no le buscaba el odio a usted, por favor. No. Y me deja tranquila, que tengo suficientes problemas, ¿ya? Y me pasas también. Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Caramelo de mi anta, yo te traigo, nena Que solo son para ti, mi amor Difícil Quiero una chica que me ame Difícil Esperaba que llegara, esperaba primavera Pues sabía que vendría para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomada en libertad, esperando un nuevo amor Estúpido Cupido, una teleserie al ritmo del amor Señora, por favor, señora, que escándalo acepte Circule, por favor, circule ¿No saben ustedes que estamos formando el comité por la moral y la buena costumbre? Sí, bueno, entonces yo iré a ser la presidenta de ese comité Ay, ¿cómo se le ocurre, señora? La presidenta es el hecho Perdóneme, usted no es un usurpadora de hombres Por favor, qué vergüenza, señora Luz ¿Cómo se le ocurre estar gritando de esa manera delante de todo el mundo, esa pobre mujer? Matilde, la señora Luz tiene toda la razón Estas moscas muertas todavía logran conmover a algunas personas Ay, es que mi hermanita tiene un corazón Ay, igual a una sustancia de melipina Hola, Marisol Hola, mamá ¿Cómo le fue? Bien ¿Y? ¿No tuvo ensayo con su grupo de teatro hoy día? No, pues si no es todos los días tampoco Mamá, ¿fuiste al cine? ¿Al cine? Te vi a la salida Sí, fui para distraerme un poco ¿Y qué pasó con la señora Luz Aldegui? ¿Con la Luz? Estaban discutiendo, mamá Las vimos con Isabel Margarita y la Pamela Bueno, nada importante, mi hijita Vaya a tomartecito, ¿ya? Rafa, como siempre Tú todas las reglas mandándonos a tomar Te vas a hacer las tareas Mire, mi hijita Yo traté de arreglar las cosas de otra forma Pero no pude Y tú lo sabes muy bien La Carlota Mesa Presidente Imposible, mamá Imagínese, por mi amor ¿Cómo un vejistorio como ese se va a encargar de la moral Y las buenas costumbres? Oiga, por favor ¿Y a quién se le ocurre ese ideal? A ella misma, pues, linda ¿Y a quién se le va a ocurrir? Lo sé, pero yo lo encuentro que es como una tontería, oiga No, linda, no es una tontería Pero mamita, perdóneme Va a ser el comité del pelambre, oiga No, linda Un comité por la moral y las buenas costumbres Es lo único que puede salvar esta ciudad Si no, piensa en la Virginia, oiga Ese es un ejemplo inaceptable, por Dios Y claro, como nadie le dice nada Ella se da vuelta por todas partes de lo más campante Si hasta el cine fue ¿Y usted se prestaría para eso? Mi amor Oiga, ¿hay alguien en esta ciudad que pueda llevar la frente más en alto que yo? Parece que no ¿Cierto? Pero, ¿a usted no le daría un poquitito de susto? ¿Qué cosa, mi amor? Que, por ejemplo, siendo presidenta de ese comité Usted se enterara de algo Algo oculto del papá ¿Y esa es Margarita, por Dios? No, es que yo quiero saber qué es lo que usted hace en ese momento ¿Usted lo denunciaría? Mamá, te juro que era un verdadero gallinero Estaba la señora Luz, la señora Virginia, las hermanas Mesa Y seguro que la cosa era en coche de la Virginia ¿Usted cree, Gloria? Sí, oye, me da una pena la pobre Virginia No debe estar pasando pésima A mí también me da alta pena la Marisol Bueno, yo creo que lo del grupo de teatro le va a hacer cuenta Oye, Marta, a propósito, ¿tú no ibas a hacer el vestuario? Ay, Pamelita, pusiste el dedo en la llaga Ay, Marta, perdona, no me di cuenta, por favor, perdona No, no importa, Pamela, no te preocupes Bueno, ya Martita, arriba ese ánimo ¿Por qué no vas a comer con nosotros? Ya, anda a comer con nosotros y así se te quita toda la pena Bueno, me encantaría Ah, Reggio, entonces en ese caso vamos a pasar a comprar algo bien rico para comer ¿Sabes, Gloria? La verdad es que Jaime me da lo mismo Así se habla ¿Cómo es posible que Marcial no esté en su puesto? Pero si estaba recién aquí Sí, pero no debe salir Ay, me tiene que estar nervioso por el programa No, no es eso, vale Tranquilo, si va a salir todo bien Hola ¿Y tú dónde te has metido? Andaba resolviendo un problema personal, Jaime Sí, pero ¿sabes qué? No puedes salir justo antes de empezar el programa Cáime, por favor, me estás poniendo nerviosa a mí Disculpa, no es mi intención Hola, amigos Como todas las noches desde el... Ay, que escucho este programa se me despiertan todos los intentos de asesino Lo siento mucho, pero hoy día dan un especial de igualdad que no bien sube lo de nuevo No, se me da lo mismo Como siempre en los controles está nuestro querido amigo Amigo Marcial ¿Qué tal Marcial? Bien, esta noche les tengo una sorpresa que yo creo que les va a encantar Como ustedes saben, hace algunos días atrás estuvo en nuestro país un gran astro de la canción popular Polanca Y Radio Compañía conversó con él Para contarnos todo acerca de Polanca Tengo aquí a mi lado a una hermosa periodista Gaby Buceta ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Jaime Yo estoy seguro que si los auditores pudieran verme en este momento me envidiarían Porque me atrevería a decir que Gaby es una de las chicas más hermosas que circula por la ciudad Gaby, cuéntanos algo de este astro de la canción No puede ser que la Gaby me está haciendo esto Es cierto Pero es su trabajo ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Mira, hace nada que terminamos y ya está coqueteando con ese tipo y en la radio más encima No es para tanto, Sergio ¿Cómo que no es para tanto? Seguramente deben estar como dos tortos los enamorados Bueno, si te preocupa tanto, ¿por qué no hablas con ella? No pienso Mira, yo estoy seguro que esto lo hace intencionalmente para darme celo Eh, bueno, oye Si querés la pago No, 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 déjalo Quiero saber hasta dónde es capaz de llegar Ocho millones de copias, pero eso es mucho Oye, papá, ¿de qué vamos a conversar? Benjamín, ven Siéntate Tú y yo vamos a tener una conversación de hombre a hombre Chut La última vez que hablamos de hombre a hombre terminamos conversando Por hacerle cera Bueno, cuando digo de hombre a hombre quiero decir que vamos a tener una conversación como personas adultas ¿Me entiendes? Ah, ya Supe que fuiste a almorzar a la casa de Virginia No, papá, eso es mentira Pero por favor, Benjamín, no me mientas Papá, lo que pasa es que yo le fui a hacerme una visita a los Tagli Y ellos me invitaron a almorzar Bueno, mira, no quiero que vayas más a la hora de almuerzo donde los Tagli ¿De acuerdo? Si yo no quiero a la señora Virginia Ya vos, papá, tú dijiste que íbamos a conversar de hombre a hombre Bueno, mira La Virginia y yo Ya no nos vamos a pasar Pucha, qué lata Yo quería que la señora Virginia fuera mi mamá Bueno, mira A mí también me hubiese gustado tenerla aquí Pero eso no es posible por el momento Oye, tú y la señora Virginia ya no se quieren Ay, Pamelita, ¿por qué no apagar la radio mejor? No, no, Gloria, si yo me tengo que acostumbrar Yo no tenía ni idea que la Gaby está haciendo el programa con Jaime Le juro que es todo el colmo, Gloria Yo no me merezco esto Por eso mismo, Marta, no te hace bien escucharlo Apáguela, mi hija Pero ahora va a hablar de nuevo a usted Y esa era Polanka y su tema de Ayana ¿No saben, amigos, lo bien que está resultando este programa junto a Gaby? Nuestra periodista estrella Yo te quería agradecer, Jaime, la invitación a tu programa Bueno, por mi encantado, ojalá podamos hacer muchos más A mí me encantaría Quiero decirte, Gaby, que eres la pareja radial Pero yo no entiendo cómo Jaime me puede hacer esto a mí Cuéntanos algo más sobre... Apágan la radio, Pamela, apáganla No, no, quiero escuchar, quiero ver hasta dónde van a llegar este par de estúpidos Pero no te hace bien, Marta Pamelita, apáguela ¡Ay, ¿qué le digo? ¿Cómo ha estado, Aníbal? Bien, bien, pero con mucho trabajo, Cecilia Ah, por eso se había perdido últimamente Pero con Mónica nos hemos estado viendo a diario Bueno, no es una ciudad muy grande, ¿no? Lo importante es el interés en verse Sí, ya lo creo Voy a llamar a la Mónica No, yo quería hablar con usted Ah, dígame Se trata de Mónica y yo Ah, ya veo Señora Virginia Yo quiero casarme con su hija Pero, Mónica No me habías dicho nada de esto No Pero, ¿cómo no, linda? Lo que pasa es que Yo no tengo ningún interés en casarme todavía Perdón Parece que estoy haciendo el ridículo Es que no entiendo por qué viniste a decirle eso a mi mamá Sin antes hablarlo conmigo Bueno, Mónica Lo que Aníbal quiere decir es que te quiere mucho Y que algún día se quiere casar contigo No, mamá Lo que él quiere es casarse conmigo ahora Bueno, claro Esa era mi idea Pero yo no creo que la Mónica esté preparada para el matrimonio Sí, me doy cuenta Los dejo para que conversen, ¿ah? Perdone la molestia No, no ha sido ninguna molestia Usted no ha molestado a nadie A mí me molestaste Sí, me doy cuenta Es que, ¿cómo se te ocurre venir a decirle eso a mi mamá ahora? El conflicto que está No veo en qué pueden aumentar su problema El hecho de que yo le diga que me quiero casar con su hija No nos adelantemos, Aníbal, ¿quieres? Yo ahora tengo otras cosas en la cabeza ¿Qué cosa? El concurso El concurso se me había olvidado Claro, tengo que presentarme a mis chiles Está bien Prometo no volver a hablarte de eso nunca Buenas noches, señorita Buenas noches ¿Qué se va a servir? Nada todavía Estoy esperando un amigo Gracias ¿Y a qué hora quedó de juntarse con su amigo? Como las ocho y media Ya debe estar por llegar ¿Supo Lolo? Más o menos Más o menos Y dígame, señorita ¿Usted viene siempre para acá? A veces A veces Usted es nueva Si no me equivoco Sí Felicia Manzano para servirle Irma Bobadilla Mucho gusto Bobadilla Bobadilla Y dígame, señorita Irma Bobadilla ¿Usted a qué se dedica? Yo soy la secretaria de la alcance ¿Ah? Disculpe ¿Por qué me hace tantas preguntas? Ah, disculpe No le he explicado Por qué le hago tantas preguntas Claro Mire, lo que pasa Es que estamos formando Un archivo de clientes Del espacio americano Por eso Ah, un archivo Sí Yo sé bastante de eso Ah, de veras Secretaria Claro Y dígame, señorita Irma Bobadilla Una última preguntita ¿Usted qué opina De los robos Que se han producido Últimamente En San Andrés? Estoy segura Pero segura Que mi comité Por la moral Y las buenas costumbres Va a ser Pero todo un éxito Lo dudo Tía, ¿no crees Que está un poco Pasado de moda Eso de andar haciendo comité? Que la carotita Es pasada de moda Por naturalismo Para que ustedes sepan La decencia Nunca ha pasado de moda O sea, que tú siempre Has vivido la moda ¿Sabes, tía? Este fin de semana Tengo que ir a ver A mis papás al campo ¡Daniel! Pero qué buena idea Oye, me encanta Ir contigo Tengo muchos deseos De ver a Lalo Nuestro hermano Se llama Eduardo Le hemos dicho Lalo Toda la vida Por cariño Oye, Carlota ¿Desde cuándo Te estás poniendo Sociútica? Fíjate, hijo Que no es mala idea ¿Por qué no vamos Los tres? Ay, los tres A ver a tu papá No, tía Es que sabe Que eso es imposible ¿Por qué imposible, mijito? Y porque imposible, hijo Vamos a llegar a la casa De nuestro hermano No, es que ¿sabe Lo que pasa? Es que yo invité A la familia a Manterola Para que fuera Este fin de semana conmigo ¿Los Manterola Antes de nosotros? Fíjate que No hay una buena idea ¡Pésima idea! ¿Qué van a ir A hacer los Manterolas Al campo? Bueno, no sé A pasear Mire, por ejemplo A Pamela Le encanta el aire libre Bueno, a mí también A mí también Me encanta el aire libre Y a mí, mijito A mí Me hace tanta falta Tomar un poco De aire fresco ¿Te sientes mejor? Sí, mejor ¿Quieres otro café, Marta? Eso te va a ser bien Otro café, ¿ya? A Pamela No le des más café No es que no abuerden Mira la noche Yo realmente no entiendo Cómo Jaime Es capaz de hacerme algo así Yo no No entiendo realmente No vale la pena Que te sigas lamentando No, es que él se rió de mí Por la verdad Yo no se lo voy a volver A matar nunca más Martita ¿Quieres que te vayamos A dejar en el auto? No, no, no Sí Mira, no me cuesta nada No, no se me acompaña ¿Vamos? Bueno Gloria Gloria Perdóneme No No te preocupes Que cuando yo lo escucho hablar En la radio Yo no lo puedo Ya, ya, ya Pero no te acuerdes No te acuerdes Niño, ¿vamos? Ahora no me acuerdas Vamos a un martillo Vamos ¿Y Aníbal se fue? Sí Moniquita, cuénteme No habrá sido una petición formal, ¿no? No ¿Cómo se te ocurre? ¿Y no se habrá molestado? Espero que no Está muy enamorada usted Sí Pero No sé si tanto como para casarme Y tanto apuro que le bajó, ¿ah? Él quiere que nos casemos Y nos vayamos a Santiago A Santiago ¿Tú irías allá Si yo me caso con un santiagino? Pero ¿y tú, hermano? ¿Y el colegio? ¿Y esta casa? ¿Ves? Si es imposible Entonces hay que dejar de pensar En la idea del matrimonio Sí Hola, buenas noches Hola, Mónica Hola, Jaime Tía, ¿se acuerda de Jaime? Pasa ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo le va, señor Salvatierra? Muy bien, gracias Siéntate, Jaime Gracias ¿Y? ¿Escucharon el programa? Se nos olvidó Ah, que es el colmo Los familiares que tengo Hago un especial de Polanca Y nadie lo escucha Amada, estuvo fantástico ¿Le puedo ofrecer algo, señor Salvatierra? Ay, tía, dígale Jaime, si no es tan viejo Un café, por favor Bueno, Jaime Le traigo un café Yo les quería decir algo Jaime y yo Estamos paroleando No ¿Y desde cuándo? Bueno, ella se me declaró primero Pero él se me declaró después Y no me habías contado nada Felicitaciones Permiso Prima Te felicito Prima ¿Y Aníbal? Aníbal Estuvo aquí y se fue Esa pareja Sí que va viento No funciona, Guille Las cosas con la Mónica no funcionan ¿Por qué? Lo siento ¿Tú ya sabías que te estabas metiendo con una niñita? Sí, pero estoy enamorado de ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le propuse matrimonio ¿Matrimonio? Me dijo que no Lógico Es más madura de lo que parece ¿Cómo se te ocurre que se va a casar? Bueno, pero yo quiero casarme con ella Tengo miedo Me da pánico perderla ¿Pretendes obligarla a casarse para no perderla? No seas absurdo Buenas noches, joven ¿Qué se va a hacer? Buenas noches, quiero un gin con gin ¿Nombre de daño y vicio, por favor? Perdón, ¿cómo dices? Disculpe Mire, lo que pasa es que estamos formando un club de amigos en café americano, ¿me entiende? Por eso necesito sus datos personales, por favor Bueno, si es por eso me llamo Marcial Domínguez Marcial Domínguez Es del programa Éxito Bajo las Estrellas Sí, bueno, yo pongo los discos O sea que un tren es Al Capone ¿Qué Al Capone? Al Capone los discos, juega ¡Qué buena! Disculpe Es que ando tan chacoteca Al tiro le traigo su gin con gin Eso es Margarita linda pura Eso no quiero que llegue atrasada, mi amor Ya te he dicho, eso es Margarita que te levante más temprano Pero tú no quieres entender Ay, mamita Mire, no es porque se lo haya regalado yo, pero... Ese pañuelo le queda regio ¿No es cierto, papito? Sí Le queda muy bien A mí también me encanta, lindo Mire, no es por nada, pero por suerte en eso usted salió igual a mí, mi amor Usted tiene regio gusto ¿Vas a empezar con la tonterita del pañuelo? Ay, mi amor, que se sienta a los días si yo no he dicho nada, ¿no es cierto? Sí, sí, claro Bueno, yo ya estoy atrasada, así que permiso Que te vaya bien, mi reina No se vaya a manchar, ¿no? No, no se preocupe Octavio ¿Usted supo que la Carlota Mesa está organizando un comité por la moral y las buenas costumbres? Sí, sí, ¿y cómo lo supe tú? Porque ella misma me lo contó, pues Sí, es una idea que tiene ella Dígame, ¿qué le parece a usted esa idea? No sé, no lo he pensado, pero puede ser una buena iniciativa Sí, a mí me parece estupenda Lo que no me parece bien, ¿quiere que le diga? Es que esa mujer sea la presidenta de ese comité No, yo no encuentro nada malo Ay, por favor, Octavio La Carlota Mesa no me merece ninguna confianza Bueno, pero la idea es de ella y yo no encuentro que ella o otra persona con más iniciativa y más capacidad para hacerse cargo de ese comité, ¿no? Octavio, por Dios, me extraña Yo soy la persona indicada para eso, pues Tú Pero por supuesto No, pero esa te va a quitar mucho tiempo Ay, lindo Tiempo es lo que más me sobra en este mundo Además que yo no sé si es correcto que la señora del alcalde haga algo así Pero por supuesto que sí, pues, lindo Salvo que usted se sienta perjudicado por algunas de las acciones del comité ¿Pero qué estás diciendo, Luz? Bueno, entonces no hay más que hablar, pues Yo tengo que ser la presidenta del comité por la moral y las buenas costumbres Y usted, como alcalde, tiene que exigirlo Soy tan preciosa, ya lo sé Soy primorosa, ya lo sé Soy linda hermosa Tan temprano trabajando, Felicitas Así, pues, siéntense que les tengo hartas novedades ¿Es cierto, Felicitas bonita? Sí, es Venga, venga, va acá, pues Tengo todo anotado Venga, le dije que la Felicitas era lo máximo Mire Un momentito, un momentito Ya ¿Ya? Ahora, cántenla 19 horas Atiendo a don Nacho Figueroa Atiendo a don Nacho Figueroa, ferretero de profesión y de oficio Sin problemas económicos Y casado hace más de 10 años por desgracia ¿Por qué por desgracia, Felicitas? Ay, después le explico, no importa Retomo Faltando 15 minutos para las 8 Llega a esta La señora María Cienfuegos Con sus cuatro hijas Que de todas no se hace una Siendo las 8 y 30 minutos Procedo a interrogar a la señorita Irma Bobadilla Secretaria del Alcalde La Irmita, ¿para qué? Para que vea Exactamente Continúo La susodicha Me confiesa estar esperando a un individuo Con el cual tiene serias intenciones de matrimonio Uno que ella dice que es su amigo Apuesto que usted no sabía de esa, Waldo Su empanapo ¿Ve? Finalmente, siendo las 22 horas Entrevisto a Marcial Domínguez Marcial Domínguez Al Capone ¿Qué Al Capone? Al Capone los discos, ¿verdad? Bueno, ¿eh? ¡Cayó! Ya, es de la radio compañía Eso es todo ¿Qué les parece? La felicito, felicita Gracias Ninguno los dos habría hecho un trabajo mejor Ah, mire, maquillero, felicita Que no solo va escribiendo cartas al correo sentimental Usted es fantástico Correo sentimental, ya ni me acuerdo ¡Bénjame! Hola, ¿cómo estás? Dígame Toma, te traigo las cartas del correo sentimental Gracias Trabajo, niña Hermana Angelica ¿Qué pasa, hermana Angelica? La señorita Buceta quiere hablar con usted ¿Gaby? Sí Está bien mansita Debe venir a disculparse por lo del otro día Lo siento, hermana Pero estoy en clase ahora Pero si usted quiere Yo la reemplazo un momentito La verdad Prefiero no hablar con ella Ah, ya Está bien Gracias, hermana ¿Y la hermana Angelica? Está dando clases ¿No me quiere recibir? No puede dejar a las niñas solas ¿Le puede decir, por favor, que estoy muy arrepentida de haber sido tan insolente con ella? La hermana Angelica la estima mucho, por eso está tan dolida Soy una tonta Le puedo asegurar, señorita, que nosotras las monjas no pretendemos ser superiores al resto de las mujeres Sí, estoy segura de eso Solo tenemos una vocación diferente ¿Le puede decir, por favor, que se comunique conmigo? No, 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 no Creíste que era muy fácil Terminar con mis experimentos ¿Verdad, Alfonso? No, 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 no Aló Alicita Soy, soy yo He vuelto He vuelto Ah, eras tú ¿Cómo su empleada no le dijo? Me dijo que me estaba guardando una señorita A la que menos esperé encontrar, era a ti Supe que estuvo hablando de mi mamá con mi pololo ¿Con tu pololo? No, 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 no recuerdo haber hablado últimamente con Ricardo Campino Mi pololo es Aníbal Donoso Ah, disculpa, me confundí, es que cómo cambias tan seguido de pololo Mire señora Lu, quiero que deje en paz a mi mamá, ¿me entendió? Oye, es tan insolente tú, ¿eh? Para que usted sepa, mi mamá tiene tres hijos que la defienden Qué lástima que hayan sido tan, tan ingratos con tu pobre padre Mi papá está muerto Pero mi mamá está viva ¿Cómo se nota que les hizo falta un hogar bien constituido? Mire señora Leye Si usted vuelve a molestar a mi mamá Yo voy a encontrar la forma de hacerle pasar un muy, pero muy mal rato Hasta luego La hermana Rebeca me dijo que la vino a visitar la señorita Buceta, hermana Pero no la recibí, madre Muy bien hecho, hermana Angélica Y la hermana Rebeca, que tiene un corazón de oro Me dijo también que esa señorita está muy arrepentida por lo que hizo Bueno, pero usted me pidió que terminara mi amistad con ella, madre superiora Y usted sabe lo que es bueno para nosotras Yo sé que no es fácil, hija mía Pero lo hago por su bien y por el de toda la comunidad Cuando estábamos en la universidad era muy distinto En la universidad y en Santiago Esa amistad tenía sentido Pero créame que acá no lo tiene Fíjate, Carlota, que a veces yo pienso que me estoy poniendo vieja Bueno, los años no pasan en vano, mira Habló la más joven ¿Y tú? No te vengas a hacer la chiquitita conmigo, ¿no? Porque sí, hay diferencias de edad, pero no tantas ¿No tantas? Ay, discúlpame, ah, es bastante, hazme el favor Perdóname, hermana, pero en la vida lo importante no es la edad Sino el espíritu, el deseo, la necesidad de preocuparse de los demás de la comunidad ¿Ya vas a empezar a latear con la historia esa del famoso comité? Pero sí, es una necesidad justiciera, pues, por Dios, y tú deberías incorporarte Yo ya te expliqué, Carlota, que yo encuentro que esa cuestión de comité es una pura licera Ya, y ahora me voy porque me tengo que terminar de arreglar para salir Pero otra vez vas a salir sola ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? No, pero es que deberías salir conmigo a ayudarme a reclutar jóvenes para integrar el comité, pues Como sabes, niña, a lo mejor en este paseo yo te arreo un montón de viejas para que se inscriban en tu comité Hola Hola, qué sorpresa ¿Estaban trabajando? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias ¿Y tú? Bien ¿Y Gaby? ¿Y Gaby? Gaby está poroleando Se decidió por ese Sergio No, no, no Está poroleando con Jaime Salvatierra ¡Eso! Muy bien, así, más fuerte Te estoy escuchando bien, sí ¿Qué? ¿Qué quieres deletrearme? Bien, hazlo, deletréame Te estoy escuchando bien Un segundito Ah, no, dime Dime L O ¿Cuál? ¿Cuál? T ¡Hijo, Alicia! ¡Me voy a sacar la lotería! Bueno, la próxima semana me va a llegar la talla. Las espero. Adiós. Daniel, qué sorpresa. ¿Cómo estás, señora Gloria? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Quieres comprar algún regalo? No, yo no vengo para eso. Yo vengo a hacerle una invitación. ¿A mí? Sí, bueno, a usted y a su hijo. Mi mamá de todas maneras la va a llamar, pero yo quería contarle primero. Bueno, cuéntame. Yo quisiera que usted aceptara pasar un fin de semana en el campo, en la casa de mis papás. ¿Un fin de semana? Sí, lo que pasa es que mis papás administran un fondo y nosotros tenemos una casa. Bueno, te lo agradezco. Voy a consultarlo con los niños. A mí me gustaría mucho que usted conociera a mis papás. Yo le he hablado muy bien de usted. ¿Ah, sí? Bueno, de usted, de Marcelo y de la Pamela también. Bueno, mira, voy a hacer todo lo posible, pero no te prometo nada. Ojalá pudiera, porque lo pasaríamos muy bien allá. Ah, bueno, mira, si los niños no tienen problemas, yo creo que no voy a tener inconvenientes. Pero le apuesto a que ellos tienen muchas ganas de ir. Ay, no sé, mira, Marcelo ha estado tan raro conmigo, Daniel. Uy, tú que eres su amigo, ¿no? ¿No has notado nada? No. Tengo la impresión de que está celoso de Peter. Y no veo por qué. Porque Peter ha sido uno más amable y cariñoso, Daniel. ¿Usted conoce a la Carlota Mesa, Ratamal? ¿La señora Carlota? Claro, señor alcalde. ¿Y qué opinión tiene de ella? Con su permiso, señor alcalde, a mi gusto, un poco mayor. Bueno, de eso se trata justamente. ¿De que sea mayorcita, señor alcalde? Claro, porque las personas maduras hacen mejor las cosas. ¿Si usted lo dice, señor alcalde? Claro que la luz tiene otra opinión. Señor alcalde, ¿usted habla de estas cosas con su señora esposa? No, no, ella lo supo por otro lado. No, yo no fui, señor alcalde. No, eso sí que no, señor alcalde. Le juro por mi amita, señor alcalde, que yo... ¿Quién me quedo con la luz o con la Carlota Mesa? ¿Qué tal? ¿Júbame qué tiene? Eh, de pib, de durazno y de manzana. ¿De dónde sacó ese bañuelo? Me lo regaló un amigo. Usted tiene uno igual. Bueno, ¿de qué va a querer el jugo? Pida el de durazno, está bien rico. ¿Y usted también? ¿Yo qué? Cierto. Parece que las tres tenemos un amigo en común. ¿Qué? ¿Un amigo en común? Pero, ¿cómo se le ocurre que yo voy a tener un amigo en común con usted? Disculpe, señora. La próxima vez me voy a que estar con su jefe. Ella es la señora del alcalde, linda, ¿no sabía? Ah, sí, ahora que me lo menciona, claro. Eh, bueno... Pero, me parece cara conocida. Sí, es que yo trabajaba en la casa de don Alfonso Campino. No sé, ¿qué está haciendo aquí? Eh, lo que pasa, señora, es que don Alfonso me echó, porque yo... Por algo sería, pues. Permiso. Me da cuenta. ¿De qué no se puede comprar un pañuelo en esta ciudad sin que venga una sirvienta y use el mismo? ¿Y a usted se lo compró donde la Gloria me enteró? ¿Sí? Sí. Fíjese que yo me voy a quejar con la Gloria. O ella selecciona a su clientela o yo simplemente me cambio de tienda. ¿Usted se refiere a mí, señora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, señorita Mesa, ¿no? No, pues me refiero a esa, 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 esa. Sí, señora. ¡Qué vergüenza! No me diga, Lancho, que resultó cierto el cuento de don Octavio con la Carlota Mesa. No lo puedo creer. Yo no le dije yo sin cuánto gusto hay para. Bueno, ¿estará de acuerdo conmigo, Waldo, que a don Octavio se le fue el gusto al suelo? ¿Cómo se le ocurre meterse con esa veterana, ño? Hay endocauras tan ricas aquí. Y me dice que mientras más vieja, con más experiencia. Ah, si dicen así, entonces quiere decir que la Carlota Mesa tiene toda la experiencia del mundo. Oiga, ¿sabes? Si es por mí, yo elegiría mil veces a la señora Luz. Pero yo también, pues. Oiga, estoy pensando. Imagínense el lío que se va a armar cuando la señora Luz se entere que don Octavio le pone los cuernos. Si no me diga nada, si ya se enteró, ño. No, no me diga que usted le fue con el cuento, gancho. No me le ocurre, yo no sea tonto. Si el mismo alcalde me dijo que la señora Luz se enteró por otro lado. Ah, choco. Todo el espacio que se va a poner, pero agua. Eso es lo que me carga de ti, Aníbal. Que aparezco yo y dejas todo botado. Me encuentro una irresponsabilidad. ¿De qué te ríes? De que cualquier mujer pagaría oro porque le ocurriera eso, Mónica. Sí, pero yo no soy cualquier mujer. No sé, lo sé, tú eres mucho más independiente. ¿Sabes? Yo creo que cuando me case no quiero depender completamente de mi marido. Porque eso a lo largo le arruina todo. Sí, creo que tienes razón. Es más, ¿sabes que me encantaría estudiar una carrera? ¿Una carrera? Sí, me encantaría. Sí, Mónica, pero eso toma demasiado tiempo. Pero tiempo me sobra, Aníbal. Yo soy joven. No tengo nada que hacer ahora. ¿Sabes, Mónica, qué? Ayer cuando te dije que no te volvería a hablar de matrimonio, no es cierto. Yo lo único que quiero es casarme contigo. Te juro que es cierto, Benjamín. Tu mamá me dijo que vamos a ser millonarios. Claro. Y de paso le mandó una saluda a la señora Virginia y a todos nosotros. Por favor, Benjamín, tienes que creerme. Y sí cometí ese error, pero debes perdonarme. Abuelo, ¿estás seguro que la mamá te dijo que comprará un boleto de la comida? Sí, sí. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Vamos a ser ricos, multimillonarios. Vamos a poder comprar todo lo que queramos. Todo. Sí, abuelo. Me puedes comprar un gran tren. Por supuesto, el más grande y más lindo que haya. Y una pelota para hacer cole. Sí, sí. Y un juego soldado. También. Abuelo, vamos a ser millonarios. Qué rico, qué rico. Vamos a ser millonarios. ¿Qué más aquí? Nada, papá. Lo que pasa es que la mamá dijo que íbamos a ser millonarios. ¿Papá? Papá, no se esconda, papá. Oiga, 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 papá. Es verdad, hijo, es verdad. Alicia me dijo que comprarle un número de la lotería. Te lo juro, hijo. Usted sabe que le tengo absolutamente prohibidas esas grabaciones, papá. ¿Qué pretende volvernos locos a todos? Vamos a ser muy ricos, pero ¿no te das cuenta de eso, Poncho? Yo te doy cuenta de que usted está completamente loco y que voy a tener que internarlo en un hospital para enfermos mentales. No seas insolente con tu padre, hijo. Yo le juro, papá, esta es mi última advertencia. Deje de andar metiéndole cosas en la cabeza a Benjamín y no se olvide que por su culpa nos quedamos sin empleada. Qué cuento, ni empleada. En vez de andar retando a tu padre, debería preocuparte un poco más de Ricardo. ¿Qué pasa con Ricardo? Pasa que tu hijo va a abandonar la universidad para irse a trabajar al banco a Santiago. Eso es lo que pasa. Acabo de pasar una plancha feroz. ¿Una plancha? ¿Y dónde? En el café americano. ¿Qué te metes en ese lugar? Quería tomarme un jugo, Octavio, por Dios. Ay, no pudiste esperar que fuéramos a almorzar al club. La señora del alcalde no puede andarse metiendo en cualquier parte sola. Escúcheme una cosa, Octavio. ¿Usted, por casualidad, conoce a la empleada de Alfonso Campino? Ah, Felicia, sí, claro. ¿Y usted sabe que ahora está trabajando ahí de garzón en el café americano? No, no tenía idea. Es un insolente, fíjese. Andaba con un pañuelo exactamente igual al mío. Es la que plancha, macho. Bueno, pero ese pañuelo no te lo regalé yo, ¿no? Fue hizo del Margarita. Pero es que es muy poco probable que ella, esa rota, se haya ido a comprar un pañuelo de tan buen gusto como este. No, alguien tiene que haberse lo regalado. Ella habló de algún amigo. No te lo pongas más, pues. Para que la Isabel Margarita me haga una escena, lindo. Usted sabe lo sensible que es la niña, pues. Bueno, vamos a almorzar de una vez que me muero de hambre. Es que eso no es todo, Octavio. Déjeme contarle, por favor. ¿Sabes quién más andaba con un pañuelo exactamente igual al mío ahí en el café americano? Sí. La Matilde Mesa. Imagínese. Esa solterona amargada comprándose los mismos accesorios míos. No, la Gloria Manterola me va a tener que oír. Hola. Hola. Llegaste de donde andaba, espera. Fui a pagar cuentas. Siéntate. La entrada está servida, Matilde. ¿Sabes, tía? Ese pañuelo le queda muy bien. Dale las gracias, pues. Este niñito no es dada de ser piropos. Gracias, Danielito. ¿Sabes que ya invité a la señora Manterola para que se fuera el fin de semana a la casa de mis papás? ¿Allá sola? Sí, no, con toda la familia. Oye, ¿y tú la avisaste a tu mamá? Porque mal que mal piensa que vas a llegar con un montón de peracaidistas a tu casa. Matilde. ¿Sí? Esta tarde tengo una reunión con el alcalde. ¿Me prestas tu pañuelo? Por ningún motivo. Lo he dicho siempre. Y a que paso se pone, pero más egoísta esta niña. Ese pañuelo se lo compró en la tienda de la señora Gloria Manterola. Bueno, cambia el tema, cambia el tema, hijo. Porque tú lo único que sabes hablar es de los Manterola. Lidia, ¿sabes que retira nomás y nos trae postre? Señorita, falta el segundo plato. Si es que no hay tiempo. Sí, pero es que comieron muy poco. Entonces nos trae doble postre. Muy bien. La Lidia es muy buena persona, pero cocina pésimo. Ah, Isabel, todavía no me has contado lo que te dijo la hermana Angélica. Ay, no me hables de la hermana Angélica. Por favor, mira que es tan lunática. ¿Por qué? Porque un día yo le caigo bien, el otro día me odia. No sé, al final de cuentas es igual al resto de las monjas. Ah, Isabel, pero tú misma dijiste que ella era una monja tan especial y todo eso. Sí, pero es pura pose, fíjate. Ahora le ha dado por defender a Jaime Salvatierra. No te puedo creer. Sí, el otro día me llamó la atención porque a mí se me ocurrió llamar a la radio y hacerme pasar por la famosa Paulita. Ay, Isabel Margarita. No hubiera visto a Jaime Salvatierra todo cocoroco. Pero cuando aparecí yo, se indignó. ¿Cómo? ¿Cuándo apareciste tú? Sí, lo que pasa es que le dije que nos encontráramos. Ay, no te puedo creer. Sí, le hubiera visto una cara al pobre. Es que me imagino. Ay, el pobre yo creo que creía que iba a aparecer una tipa. Sí, fíjate que lo iba a mirar y le iba a decir, hola, Jaime. Yo soy Paula. Estaba esperando tanto este momento. Soy toda tuya. Oye, ¿no te hubiera acusado a las monjas? No sé, supongo que sí. Ay, ese Jaime Salvatierra tiene una suerte con las mujeres. Sí, yo no sé por qué. Oye, porque me encuentro tan flacucheto. Oiga, Lili, hace pasopa, está rico de todo. Flacucheto y el lavado, los perros. Ay, Isabel Margarita, no seas picota, es estupendo, reconócelo. Sí, en realidad no es tan feo, no es. Pero en realidad, a ver, ¿cuántas mujeres son las que se mueren por él? A ver, contémoslas. Bueno, la Marta, de todas maneras. Una, una. La Gabi, la Gabi. Dos. ¿Y quién más? Nadie más, pues. Bueno, nuestra querida hermana Angel. Oye, Isabel Margarita, ella es una monja. Pero a mí no me viene con cuentos. Y ella, antes que monja, es mujer. Y por eso lo defiende tanto. ¿Qué quieres, Marta? Pensé que ya no querías verme. ¿Por qué no iba a querer verte? ¿Por qué eres tan paranoica? ¿Pero por qué me tratas así, Jaime? Yo no entiendo que tú hayas cambiado tanto. Marta, por favor, ya. Yo te juro que pensé que tú me querías. Oye, tengo mucho trabajo. Si viniste, solamente hablar de eso. Tú sabes que me interesa trabajar en el grupo de teatro. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver ahí? Que no me gustaría que cada vez que nos encontremos sea para discutir. Eso depende solo de ti. Yo no quiero defraudar a la hermana Angelica. Ella ha sido muy buena conmigo. Bueno, ese es tu problema, Marta. La hermana Angelica es la única amiga que tengo. Mira, por mí puedes hacer lo que quieras. Tampoco te importo. Oye, tengo mucho que hacer. Bueno, eso era lo que te quería decir. Bueno, está bien, ya lo dijiste. Te advierto una sola cosa. No quiero ningún otro escándalo, menos aquí en la radio, ¿oíste? ¿Te quedaste callada? Es que tienes la capacidad de desconcertarme, pues, Aníbal. ¿Por qué te digo la verdad? Yo no me quiero casar. Y yo no te quiero perder, Mónica. Pero si no me vas a perder, yo te quiero. ¿Y si de repente conoces a otro? Eso no va a pasar. Le pasó a Ricardo. Mira a los tortolitos. Déjalos tranquilos. A usted no le importa que su hija esté interesada en ese joven y que la Mónica se lo haya quitado. ¿Quieres un aperitivo? No. Quiero que me diga. ¿A quién le regaló un pañuelo igual a este? ¿De qué estás hablando? La Gloria Manterola me jura. ¿Viste? Compró un pañuelo igual a este. Esa mujer está loca. Yo la voy a poner en su lugar. ¿Para qué arme tanto escándalo, lindo? La única que podría armar algún escándalo, lindo, soy yo. Elogio. ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Ay, qué maravilla! ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Ay, cállate, niña! ¡Que estoy aquí, por Dios! ¿Qué pasa con tantos gritos? ¡Te volviste loca! ¡Ay, cállate! ¡Que tuve un sueño maravilloso! ¡Ay, la divina providencia me iluminó! ¡Ay, hermana querida! Vamos a dejar de ser pobres, de tener penurias. Vamos a ser las mujeres más millonarias del mundo. ¡Te volviste loca completamente! ¡No, no me volví loca! Entiéndeme bien que no me volví loca. Te juro de haber sido sola, Santa Rita. Fíjate, ¿qué me dijo? Me dijo que comprara el número de la lotería de esta semana y que ya me lo cantó, me lo cantó. Déjate hablar de ser. Sí, no te hablo de ser, entiéndeme bien, entiéndeme bien. Vamos a buscar millonarias. ¡Ya corta, la millonaria! No me entiendes, me cantó el número. Lo único que falta ahora era comprarlo. Anda a comprarlo. ¿Yo? ¿Por qué no vas tú, oye? ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú, anda a comprarlo! ¡Yo tengo una cita con el alcalde! Ya, ya, está bien. Voy a ir. A ver, ya. Aprendiste el número. Ya, a ver, dime bien clarito, pero bien clarito cuál es el número. Ya, dime. ¿Méteme aquí en tu casa? Sí, sí, sí. ¡Tres, trece, cinco! ¡Tres, trece, cinco! ¡Otra vez! Ya, voy ahí. ¡Tres, trece, cinco! ¡Tres, cinco, trece! ¡No, niña! ¡Tres, trece, cinco! ¡Eso estoy diciendo! ¡Tres, trece, cinco! Sí, dijiste trece, cinco, trece. ¡No, ve, ve cómo tú me enredaba, mi! ¡Tres, trece, cinco! Ya, anda, anda, anda a comprarlo, anda. ¡Tres, trece, cinco! Oye, me prezás el pañuelo para ir a estar. Ay, no, lo siento tanto. No te lo puedo prestar porque ¿sabes qué pasa? Que es una manda que yo hice con este pañuelo, Carlota. No lo puede usar nadie más que yo para que la manda resulte. ¿Tú entiendes? ¿Sabes? Ya. Oye. ¿Qué? Cuando sea millonaria, me voy a comprar 500 pañuelos y mejores que ese. Entonces, cómpratelos, pero cuando sea millonaria, no andes. ¿Se puede? Bueno, ya está adentro. Pase. Tu abuelo me habló de lo del banco. Así es. Ahora todo va a ser diferente. Mira, hijo. No me gustaría que dejaras la universidad. Bueno. Yo tampoco quiero dejar la universidad. Pero hay que elegir. Tú me enseñaste que no se podía tener todo en esta vida. Te vas por la Mónica también, ¿no? No, en eso se equivoca. La Mónica Tacle la perdí hace mucho tiempo. Y lo peor de todo es que la perdí porque yo quise. Mira, Ricardo, no es bueno que te eches la culpa por todo. Simplemente las cosas entre la Mónica y tú no se dieron. Sí, pero no se dieron por mi culpa. Por mi madurez. Porque no quise aceptar ni comprender las cosas que a la Mónica le interesaban. Bueno, mira, yo en parte soy responsable de lo que pasó. Nunca pensé que el concurso terminaría separándote de ella. Bueno, pero eso ya pasó. Mi tontera, mis celos. Terminaron al final cansando a la Mónica. Bueno, no te olvides de Aníbal Domuz. Por favor, no me nombre Aníbal Domuz. En todo caso, el único culpable de lo que me está pasando soy yo mismo. Ricardo Campino, víctima de sí misma. Hermana, por favor. Hermana Angélica. Hermana Angélica. Sí, Clemence. No, gracias, señorita. De nuevo. Gracias, Clemence. Yo la atento. Hermana Angélica. Hermana Angélica, buenas tardes. Hola, Gaby. ¿Le dio mi recado a la hermana Rebeca? Sí. Me estaba buscando para pedirle disculpas por lo del otro día. No era necesario, Gaby. Ay, yo encuentro que sí. Se me pasó un poco la mano. Gaby, voy a ser franca contigo. La madre superiora me impide que continúe mi amistad contigo. Y lo que mi superiora manda es la voluntad de Dios. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Estúpido Cupido. Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Caramelo de menta Yo te traigo, nena Que solo son para ti, mi amor Difícil, muy difícil Quiero una chica que me ame Difícil, muy difícil Esperaba que llegara Esperaba primavera Pues sabía que vendría Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega Llega con la primavera En la primavera Y asomada en mi ventana Esperando un nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Estúpido Cupido, una teleserie al ritmo del amor Nuestros agradecimientos a... Todo el rock and roll al ritmo del amor Ya está a la venta en todo el país En un álbum de colección Otro lanzamiento de Televisión Nacional de Chile Y Música Visión Queda en su casa, hermana Si tienes algún problema, dale Muchas gracias, se va a hacer batir Hermana, creo que no se lo he dicho nunca Pero tiene una linda sonrisa Deberías sonreír más a menudo Sí, nada más que para mí No sabe lo preocupada que he estado con todo lo que ha pasado Sabe, hermana Aunque usted insista en ser como todas Yo sé en el fondo de mi alma que usted es diferente En este colegio se van a realizar excavaciones Un momento, señora Kelly Creo que no ha sido lo suficientemente claro La orden de San Jerónimo se opone terminantemente a cualquier cosa que altere el normal funcionamiento del colegio Como alumnos del colegio tenemos que organizar una manifestación pública Eso, mire, y podríamos usar lienzo y pancata ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con los alumnos de los otros cursos Ya, mira, no se hable más del asunto Estamos todos de acuerdo en salvar el San Jerónimo Ya nunca me olvido de usted, Felicita Hola Ya, ¿qué número van a...? Buenas tardes Don Alfonso, usted por aquí Me gustaría hablar una palabrita con usted, Felicia Se me acaba de ocurrir una idea ¿Por qué no se candidatean las dos para el cargo? ¡Oh! ¡Como políticos! ¡Ay! ¿A qué partido pertenece usted, señora? ¡Discúlpeme! Linda, cuéntenme una cosa ¿Quién le regaló el pañuelo a usted? Me lo regaló un amigo ¿Y a usted? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te pasó? A la Lidiana de esto, ¿verdad? ¡No, Javier! ¡No importa! ¡A la Lidia! No se va a hacer la fuerza ¡No! ¡Ay, precioso! Gloria ¿Qué quieres casar conmigo? ¡No puedo convencerme, Waldo! Ahora se va a convencer, pañuelo ¡Venga! ¡Doré! ¡Ahí viene! ¡Qué increíble! ¡Cacho! ¡Qué sinverme, señor! ¡Chao, Ricardo! ¡No me digan que tenemos romance otra vez! Es que... Yo llamé a Jaime Salvatino a la radio y le dije que me llamaba Paula ¡Ajá! La ley de la luz ¡Ajá! ¡No me digan que aquí! ¡Ajá! No me digan que ahí